Yo quiero una mulata Yo quiero una mulata Que cuando la mire a ella Ella me mire a mí Tiene que ser Como yo diga Para ligar bien Y ser feliz en ti Si yo la mando Pa' la cocina Y ella no va Eso no liga conmigo Yo quiero una mulata Yo quiero una mulata Que cuando la mire a ella Ella me mire a mí Tiene que ser Como yo diga Para ligar bien Y ser feliz en ti Así, así Tiene que ser así Y se da un guille de osa Sabrás que yo no, no, no La quiero así Así, así Tiene que ser así Si tú me quieres Mulata te adoro Contigo mamota Yo soy feliz Así, así Tiene que ser así Pero que al llegar la aurora No me encuentro llorando Mis noches sin ti Así, así Tiene que ser así Oye, por ahí Así, así Tiene que ser así Así, así Tiene que ser así Así, así Tiene que ser así Yo la quisiera Con todos los viejos Pero, pero Ya no las hacen así Así, así Tiene que ser así Para juntarnos Hasta la muerte Y nunca luchar Y hacerla sufrir Así, así Tiene que ser así Luchar 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 ¡Gracias!